El Consejo de Ancianos de Monimboa a través de una conferencia de prensa invitan y se preparan para recibir a toda la población nicaragüense a la popular festividad de Aguizotes que se llevará a cabo este próximo viernes 25 de octubre en la ciudad de Las Flores. Esperamos a todos Masaya, jueves en la noche a la vela del candil, miércoles tenemos las nezquizas, todos están invitados que quieren participar para miércoles y jueves, viernes es la procesión de Aguizotes. Aquí los esperamos amigos y amigas, amigos turistas nicaragüenses, amigos vengan todos, Masaya está de fiesta, tenemos una semana de fiestas culturales, aquí los esperamos también para que consumamos lo nuestro, trayendo nuestra cotona, nuestras máscaras de papel machete y todos nuestros documentos tradicionales, aquí los esperamos. El desfile que recorrerá las principales calles de Masaya, donde los participantes lucirán disfraces y máscaras de mitos nicaragüenses, siendo la mayoría elaborados por artesanos de Masaya que impregna su imaginación. Además, destacan las medidas preventivas que estarán implementando la Policía Nacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de todas las personas que estarán participando en esta festividad. Las medidas previas o las medidas generales de este plan, se ha prohibido el uso de armas de fuego, el uso de armas corta punzante, ojo verdad, porque cero machete, cero cuchillo. Los Aguizotes es una de las festividades de mayor concurrencia del país, y en otros departamentos replican el desfile el mismo día o en días siguientes. Además, este viernes a las 4 de la tarde se estará desarrollando en el Tiangue de Monimbó, los Aguizotes Infantiles. En Noticias 5 les informó José Estrada. Noticias 5